La vida es la vida La vida es la vida Solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí Yo me voy a contentar Porque me siento feliz Contigo quiero gozar Porque la vida es la vida Hay que saberla gozar Con un besito te voy a pedir Y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar 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 Chupando caña 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 Y nos fuimos Chupando caña